El AMPA siempre busca el descuido para dar sus golpes certeros. En el Organismo de Investigación Judicial hacen un llamado para que las personas tengan cuidado con sus artículos de valor. Los celulares, por ejemplo, se convierten en botines sencillos para los criminales, principalmente porque muchas veces se portan en lugares más que visibles. Llevando sus celulares en lugares muy visibles, donde definitivamente se los hurtan, y esto es con gran incidencia. A pesar de que este año se realizaron, o se han realizado, se han estado realizando operativos constantes, tanto de fuerza pública en coordinación con Organismo de Investigación Judicial, se realizaron operativos en un centro de la ciudad, en los días que existieron estas actividades masivas, pero siempre, siempre se detecta, aunque tal vez no con la misma incidencia o cantidad que años anteriores, pues este año también sí tuvimos afectación. Durante los eventos de fin de año, cuando hay presencia de más cantidad de personas, aumenta este tipo de delincuencia, que muchas veces viene de varios sectores del país. En este tipo de eventos, viene de todos los lugares. Aquí se han detectado que para los días festivos, y cuando se dan eventos masivos, pues viene gente de todos los lugares del país. Zona Atlántica, principalmente el casco metropolitano, San José, la capital, viene gente de la zona, viene personas de la zona sur, algunas vienen a participar realmente, otras vienen con muy malas intenciones, y entonces ahí es donde se empiezan a detectar personas con antecedentes que ya se encuentran en el cantón, y probablemente lo que vengan es a delinquir. Pero también hay que ponerle mucho cuidado a otros puntos donde el AMPA también puede dar sus golpes. Por ejemplo, las escuelas. Con los estudiantes de vacaciones, los centros educativos quedan a expensas de los malhechores que buscan artículos de valor. Bueno, eso puede ser diferente. Bueno, hay personas que ya se han ido, primero conociendo los lugares, gente que también ha salido de prisión, gente que ha purgado penas, que en este momento, en diciembre, que también quedan algunas personas libres, que se hacen grupos, y grupos a veces que se organizan entre ellos, y efectivamente en estos sectores, principalmente también ya las salidas de clases y ya algunas escuelas que aunque tengan alguna seguridad, algunas no tienen tanta seguridad como otras, y empiezan entonces los hurtos o los robos en entidades como los que son escuelas, centros de docencia, y también salones comunales y algunos que quedan con poco movimiento, ¿verdad?, por el fin de año o vacaciones. El descuido es el mejor aliado de un delincuente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!